Yo soy Jonathan Cabrera y esto es Central Informativo. Este día se entregó el 30% rehabilitado del total afectado por las lluvias del 2021 y en abril se entregará el 70%, pero desde ahora ya puedes visitar estas salas de exhibición. La Casa del Títere cuenta con 1.400 piezas de la colección Rosette Aranda Espinal y Época de Oro del Teatro Guiñol, pertenecientes al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Así que te invitamos a visitar nuevamente estos museos de la exfábrica de La Constancia. El presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Alejandro Armenta Mier, se deslindó del morenista Héctor Alonso Granados. Y es que este fin de semana Héctor Alonso apareció en un evento de Alejandro Armenta. Al respecto, el senador mencionó que él no se puede hacer responsable de lo que hagan el resto de las personas o lo que digan o su forma de pensar. Atención, si eres trabajador informal o te quedaste sin empleo, el Infonavit te apoya con el programa Mejor Así para que obtengas un crédito para la renovación y ampliación de tu vivienda. Si eres ex trabajador y estuviste cotizando en el Infonavit, por supuesto tomarán en cuenta todo este dinero que lograste acumular. Y si eres trabajador informal, te pueden prestar hasta $139,000 pesos. ¿Y cómo de película de terror o de miniserie policiaca? Pues resulta que Jorge Ismael N., alias El George, estranguló a María Gabriela de Los Ángeles López Camarillo dentro de su casa en el fraccionamiento de Los Héroes Puebla. Después, como de película de terror, escondió el cadáver en el registro del drenaje. Según fuentes de la Fiscalía General del Estado, Jorge Ismael dobló y forzó el cadáver de María Gabriela para que sus restos entraran en el pequeño espacio del registro del drenaje. Pasados los días, los vecinos reportaron que de la casa del feminicida emanaba un olor bastante desagradable. Resulta que era el cuerpo, precisamente, de su esposa, a quien había reportado como desaparecida desde días antes. Este fin de semana, 13 aspirantes solicitaron su registro para dirigir las secciones 51 y 23 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación CENTE en Puebla, esto ante la Comisión Electoral. Dicho proceso de renovación del sindicato fue suspendido en 2020 debido a la pandemia por coronavirus y este 2023 ya fue retomado por la Dirigencia Nacional, por lo que el 2 de febrero emitieron la convocatoria. De los 13 aspirantes para el proceso de renovación de la sección 51 y 23 del SENTE, 8 de ellos pertenecen a la primera y 5 a la segunda sección de las que ya mencionamos. Y será el 28 de marzo cuando los trabajadores de la educación y jubilados voten para nombrar a cada uno de sus secretarios generales. Durante la inauguración del conjunto habitacional Centenario 1, ubicado en la colonia Humboldt de Puebla, capital, los vecinos denunciaron ser víctimas constantes de la delincuencia. De acuerdo con los testimonios, a solo dos años de haber llegado a la zona, se han registrado al menos cuatro asaltos violentos a caso de habitación, donde los delincuentes a mano armada han ingresado para robarle a los habitantes causando lesiones. Finalmente, el gobierno del estado anunció que iniciará reuniones para concesionar el estacionamiento del estadio Cuauhtémoc. Esto para evitar los sobrecostos y para evitar los gastos excesivos en el estacionamiento que actualmente administra la Unión Popular de Vendedores Ambulantes, 28 de octubre. En rueda de prensa, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina anunció que se reunirá con los directivos del estadio para acabar con los abusos y además que el estado pueda administrar el estacionamiento y, por supuesto, brindar empleo a quien lo necesite. Yo soy Jonat Cabrera y esto fue Central Informativo. Te invito a alerta de esta información en www.periodocentral.mx y seguirnos en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Muchas gracias.